Cuando las personas se van de nuestra vida, posiblemente nos estén haciendo un favor, pero nosotros no queremos verlo hasta que despertamos a la realidad y vemos que el panorama no es tan malo como lo creíamos. Cuando las personas se van, las personas ya están lejos. Nosotros las hacemos permanecer cerca con el recuerdo y hay que aprender a soltar los recuerdos también. Me encontré un beat en YouTube de Jam Beats Music. Está muy divertido y me nació escribir esto. Ojalá les guste. Es que los ritmos seguían. Me sorprendí, yo soy por fin. Después de tanto tiempo morré a dormir y lo entendí, pues ya no estabas tú. Pues ya no estabas tú. Me miré en el espejo, me gustó mi reflejo, me tiré una sonrisa y me salí sin prisa. Aquí ya no estás tú. Simplemente no estás tú. Y yo que tanto me humillé por pedirte un beso y tanto que le supliqué a Dios por tu regreso, pero yo no estoy en venta. Por ti pagué más de la cuenta. Y yo que tanto me humillé por verme entre tus brazos, tanto que le reclamaba a Dios por mis fracasos, pero aquí ya no estás tú. Simplemente no estás tú. Y si ya pagué algún karma, que se venga lo que viene porque voy a paso lento, pero nada me detiene y voy con las olas del mar y navegando, tomándome un poco bajo el sol y disfrutando con una brisa fresca que me altera la memoria. Ya no espero más de ti, yo ya me sé tu trayectoria, y ya no quiero recorrerte. Perderte solo me hizo más fuerte. Me miré en el espejo, me gustó mi reflejo, me tiré una sonrisa y me salí sin prisa porque aquí ya no estás tú. Simplemente no estás tú. Y yo que tanto me humillé por pedirte un beso y tanto que le supliqué a Dios por tu regreso, pero yo no estoy en venta, por ti pagué más de la cuenta. Y yo que tanto me humillé por verme entre tus brazos, tanto que le reclamaba a Dios por mis fracasos, pero aquí ya no estás tú. Simplemente no estás tú. Hay que aprender a soltar. Los amo.